Bendiciones, he encontrado la Tierra Prometida, casi, vi un post de un man que había logrado encontrar un área con 8 recursos, 8, no es nada fácil encontrar eso, deja que te diga, vale, sin embargo, me fui al planeta donde los encontró y me propuse encontrarlos, y no lo hice, vale, sin embargo, encontré 7, y eso ya es impresionante, sorprendente para mi, vale, hay pocas, de hecho, me parece que no hay ninguna localización específica en la que pueda asegurarte los recursos que vas a encontrar, vale, igual os hago otro pequeño vídeo de lo que creo es un área perfecta para encontrar hierro y aluminio en el mismo lugar, casi siempre, sin fallo, en plan, todo el mundo puede ir ahí, y casi, digo yo, todos lo encontraréis, de hecho, os lo explicaré en otro vídeo, pero, a este área, este planeta, enseguida, por cierto, os muestro la localización, es de los mejores para farmear la mayor cantidad de recursos, ahí estaba, había encontrado el sexto, y ahí seguía buscando para encontrar el séptimo, octavo, y de nuevo, encontré 7, ahí los tenéis, vale, así que posiblemente se puedan encontrar 8 si me pongo a buscar algo más, vale, y de hecho, posiblemente, tengo la confirmación, aquí tenéis el artículo, ahí tenéis el planeta, ahora os lo muestro mucho mejor, vale, y básicamente, aquí me enteré de que había un man, había encontrado 8 materiales, como veis ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 materiales, vale, lo cual es un puntazo, tío, es la tierra prometida, y dije, damn, tengo que encontrar esta para enseñarla a mis suscriptores, fui al mismo planeta, intenté encontrar el mejor área para decir, este es el área al que tenéis que ir, y como os digo, no se puede asegurar exactamente donde encontrar tantos, pero sí os puedo hacer el mejor trabajo para ayudaros a encontrarlos, así que para empezar, vamos a ir al planeta tierna, vale, ahí podéis ver alfa tierna, beta tierna, arriba a la izquierda, es donde teníamos alfa centauri, bueno, ya habéis visto varias referencias ahí, y como veis es, creo, de hecho, es la que más al sur tenemos del mapa estelar, vale, así que no tiene pérdida, luego, por cierto, nos vamos a tierna 8, a tierna 8D, que es la luna que buscamos, vale, o sea, teniendo en cuenta, las lunas tienen el mismo nombre que el planeta, pero una letra, pues, o de hecho, vamos a la C, sí, tierna 8C. Ahora, probé a aterrizar en varias localizaciones, estuve buscando un rato, aunque no mucho, o sea, en menos de 5 minutos encontré el área que os estoy contando, ¿no? Y como veis, aterrizé en un pantano, vale, podéis ir exactamente al mismo área, si queréis, aunque debería cambiar un poco para vosotros, vale, porque es generado proceduralmente, pero si os interesa el ecosistema, el bioma, pues era un pantano, y a partir de ahí me puse a buscar, vale, saco lo del refugio y me pongo a mirar ahí, a identificar recursos. Una vez llegué a encontrar los 7, me fui a buscar el octavo, vale, me puse a rodear el área, pero no era nada fácil, vale, o sea, no es nada imposible, si quisiera, podría haber pasado otro rato ahí buscando el octavo, pero encontré a 7 y dije, ¿sabes qué? Suficiente, vale, como os digo, vosotros podéis pasar más rato, y no os miento, o sea, esto es lo que me llevó, de hecho, 17 minutos, 17 minutos desde que encontré el planeta, vale, aquí estaba buscando el planeta, y ahí ya empecé a buscar, o sea, sí, no me llevó nada, nada, o sea, he estado buscando a veces lugares donde encontrar hierro y aluminio en el mismo sitio y he tardado horas, horas, sin embargo, para encontrar este área con 7 recursos distintos, pues eso, tardé apenas 17 minutos, de hecho, menos, me puse a buscar más, ¿no? Podría haber plantado el campamento algo antes. Ahora, construí un buen campamento, me puse a extraer todo tipo de materiales, puse ahí como 3 o 4, de hecho, 4 o 5 o más pistas de aterrizaje interestelares para llevar los materiales donde me dé la gana y construí una mini ciudad aquí que os enseñaré en otro vídeo, pero como os digo, eso será en otro vídeo. Así que, por ahora, espero que os haya servido de ayuda esto para encontrar una muy buena cantidad de materiales de los mejores lugares para farmear, sin duda, cualquier duda, dejádela en los comentarios, aunque creo que ya os he explicado todo lo posible para encontrar este lugar, como os digo, es procedural, ¿vale? No será exactamente el mismo lugar para vosotros, espero que lo encontréis antes y con suerte con más materiales. Y por ahora, el máximo número de materiales que he visto en un mismo lugar juntos es 8, pero si os entráis de 9, avisadme y me pondré a buscar a ver si los encontramos. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo, bendiciones, buen día, mejor semana, de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a ver, id a verlo. Adiós.